Me acompaña nuestra comisionada residente Jennifer González, que se ocupó de conseguir la asignación congresional para que este proyecto sea una realidad. El alcalde de Vieques, de la Isla Nena, Yonito Corsino, el portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes y Representantes del Distrito, Carlos Johnny Méndez, la senadora del Distrito de Carolina que cubre Vieques, Marisita Jiménez, el director de AFI, Eduardo Rivera Cruz, el director de CORT3, Manuel Lavoie, el director de FEMA en Puerto Rico, José Vaquero, nuestra secretaria de la Gobernación, el secretario auxiliar de SARAFS del Departamento de Salud, el licenciado Edwin León, y el secretario auxiliar de Servicios Médicos y Enfermería del Departamento de Salud, el licenciado Víctor Díaz, y representantes de CSA, la firma de ingeniería y arquitectura que fue contratada por el municipio para llevar a cabo el diseño preliminar conceptual de este proyecto, para este proyecto, el ingeniero Carlos Vivoni y el arquitecto José López. Yo voy a proceder a hacer unas expresiones iniciales y después el director de AFI, Eduardo Rivera Cruz nos va a presentar el diseño conceptual del hospital y entonces pues se van a expresar algunos de los aquí presentes, obviamente nuestra comisionada residente y Johnny Méndez y Marisita Jiménez, entre otros. Mi compromiso con la isla Nena no es nuevo, llevo años abogando por la limpieza de los terrenos en Vieques, por mejores servicios de transportación para los viequenses y mejores facilidades médicas en la isla Nena. En abril le adelantamos un millón de dólares al municipio de Vieques para adelantar los trabajos del estudio de viabilidad, diseño y construcción de la clínica de salud que es necesaria en ese municipio. El pasado mes de mayo firmé una orden ejecutiva para crear el concilio para el desarrollo económico sostenible de Vieques con el objetivo de buscar fortalecer, revuestecer el desarrollo económico de la isla municipio y atender el tema de la salud de los viequenses, el turismo, la educación, la transportación y la infraestructura, así como impulsar la creación de empleo, fuentes de energía, cambio climático y proyectos especiales cooperativistas en la isla Nena. El alcalde, Junito Corsino, que nos acompaña, preside ese concilio para el desarrollo económico sostenible de Vieques, pero ciertamente esta facilidad hospitalaria es crucial para el futuro de Vieques y la calidad de vida de los viequenses. Continuando con ese compromiso, pues hoy le anunciamos los adelantos para que este hospital se haga realidad. Como saben, el gobierno federal, por gestiones de nuestra comisionada residente, asignó hasta la cantidad de 46 millones de dólares para la construcción de esta facilidad que es tan necesaria. Luego de un análisis profundo de parte de la firma CSA y el equipo de AFI que están asistiendo al municipio de Vieques, se ha determinado que es más costo efectivo demoler la estructura actual que no se está utilizando, que sufrió muchos daños como resultado del huracán, de los huracanes Irma y María, para tener una nueva facilidad hospitalaria que sea más abarcadora, más amplia y poderla construir y abrir y comenzar a utilizar por fases. Esta nueva estructura va a cumplir con los códigos de construcción vigentes, que son mejores que el que le aplicó a la estructura existente. El diseño refleja las necesidades actuales y futuras de los viequenses y toma en consideración las recomendaciones del alcalde, el departamento de salud y los expertos en diseño de hospitales. La estructura que vamos a estar construyendo tendrá más del doble del espacio funcional que la facilidad anterior. Va a tener 12 camas de observación y dos de aislamiento, un total de 14 camas. La estructura actual, entiendo que lo que contenía era alrededor de 6 camas. El nuevo hospital ofrecerá un centro de diálisis que duplica de 6 a 12 estaciones lo que está disponible para los pacientes. Va a tener sala de emergencia, rayos X, centro de imágenes, laboratorio, inmunización, cámara hiperbárica, infusión de quimioterapia, farmacia, clínica dental, cardiología, terapia respiratoria, sala de partos, entre otros servicios. Tiene el potencial de convertirse en un centro de turismo médico para las islas vecinas, incluyendo a Culebra. Y como dije, cumple con los códigos de terremotos y vientos, porque se ajusta al código de construcción actual. Así que será una estructura resiliente. Tiene espacio de almacenaje y generadores para suplirla de electricidad sin interrupción por 20 días y servicio de agua por vía de una cisterna de agua potable para suplirle agua por al menos cinco días. Todos estos son requisitos federales aplicables para este tipo de facilidad. Antes de final de año, vamos a comenzar la demolición y ya se deben tener los planos finales de construcción. Y durante el primer trimestre del 2022 se completará esa demolición, el diseño de los planos y todo el proceso de preparación del terreno, así como los permisos necesarios para que la construcción se lleve a cabo. La construcción comenzará en el segundo trimestre del 2022. La primera fase incluirá el centro de diálisis y los cuartos de máquinas que deben estar listos a final del próximo año, del 2022. La fase dos, que incluye el edificio principal, helipuerto, sala de emergencias, urgencias, centro de imágenes, farmacia y laboratorio, estará lista para el último trimestre del 2023. Y el proyecto completo con la fase tres, que incluye la clínica ambulatoria, la área de administración dental y otras, estará finalizada a mediados del 2024. Ahora quisiera, pues, como les dije, dejar a Eduardo Rivera que nos haga una presentación visual del, del, de la facilidad y del, del proyecto. Adelante, Eduardo. Sí. Sí, muy buenas tardes a todos. Como es de todos de conocimiento, esto es uno de los proyectos prioritarios y compromiso del gobernador Pedro Pierluisi, del alcalde José Corcino, de Jennifer González y Johnny Méndez y todos los que estamos aquí en, en la tarde de hoy. Vamos a estar presentando el diseño conceptual de lo que será el hospital de Vieques a un 70%. Aquí tenemos, estas fueron las primeras preguntas, porque se hizo un trabajo de comparación, de rehabilitar el hospital existente o realizar un hospital nuevo. Y se hicieron varias preguntas. Dentro de las preguntas que nos hicimos es, ¿cuál es el método más eficiente a nivel de arquitectura e ingeniería? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta era, ¿cuál es el método más rápido de construcción y la entrega de los servicios médicos más rápido? Y la tercera pregunta, ¿cuál es el diseño más económico? Ese fue el ejercicio, ¿verdad? Que se hizo. En el próximo slide, ahí estamos mencionando el diseño más eficiente. Este local existente presenta actualmente muchos retos y limitaciones de crecimiento y expansión. El total, esa colina que ustedes ven en la parte noreste del dibujo, es la parte, ahí, y el hipuerto que está a mano derecha, entre la colina y el hipuerto, es el hipuerto que ocupa un espacio de 4.000 metros cuadrados de área restrictiva por la Agencia Federal de Aviación. En este próximo es lo más efectivo a nivel arquitectónico, y ahí podemos ver que al elevar el helipuerto que está a mano derecha, al techo de la facilidad, ahí estamos ganando 4.000 metros cuadrados. Esta construcción completa permite que las obras de desarrollo, como el estacionamiento, tengan mayor capacidad. Además, todo el edificio cumplirá con los nuevos códigos de construcción, ya que el edificio existente fue construido con los códigos del 1987. La relación de espacio entre los departamentos y los servicios mejorará la circulación significativamente, el flujo de las personas dentro de este hospital, entre estas áreas. Aquí pueden ver un visual de cómo va a quedar el hospital. Aquí tenemos, en la fase número 1, que había mencionado el gobernador anteriormente, va a incluir el centro de diálisis, que es el que queda a mano izquierda, color azul claro. Tenemos las máquinas de aire acondicionado, de azul claro en la parte de arriba, en el norte, y los gases médicos. En la fase 2, que es el color anaranjado más oscuro, tenemos el centro de imágenes, farmacia, el helipuerto, departamento de emergencia y cirugía menor. Y en la fase número 3, van a tener, que es el color anaranjado más claro, van a estar las clínicas externas donde se van a estar brindando estos servicios médicos. Este es el timeline, que el tiempo de ejecución que va a tomar el hospital. En la parte de demolición de la estructura existente, estamos hablando que va a tomar entre 6 a 8 meses, en donde se va a estar realizando permisos, todos los permisos, los estudios de asbestos y plomo, y plan de reciclaje, entre otros. En la fase 2, que va a tomar de 6 a 8, de 8 a 10 meses, estamos hablando de las obras de desarrollo, el centro de diálisis, la planta central de las utilidades. Ese va a estar también 10 meses aproximadamente. Y en la fase 2, vamos a tener el departamento de emergencia, el centro de imágenes, el helipuerto, farmacia, cirugía menor, construcción de obra exterior y laboratorio. Y en la fase 3, que es la última, ahí vamos a estar construyendo las clínicas externas, las oficinas administrativas, el área dental, entre otros, como covachas, áreas de archivos, etcétera. Aquí tenemos también, podemos visualizar, tenemos el área de diálisis en la parte de arriba, a mano izquierda, tenemos el departamento de emergencia en el área central de la estructura y la cirugía menor también. Tenemos el centro de imágenes, a mano derecha tenemos los almacenes, las farmacias, el laboratorio, el área dental y las clínicas externas y las oficinas administrativas que están en la parte de frente. Aquí tenemos una comparación de cuántos pies cuadrados estaría ocupando el área existente y cuánto estaría ocupando un hospital nuevo. Estamos hablando que el hospital nuevo ocuparía 60.000 pies cuadrados versus el área existente 65.000 pies cuadrados y en términos de espacios interiores en pies cuadrados, el área existente ocuparía 26.406 pies cuadrados versus el área, el hospital nuevo en áreas internas en pies cuadrados de 52.990. Esto obedece a que al construir con códigos nuevos de construcción y eliminando la estructura existente, vamos a estar cumpliendo con estos códigos nuevos y ampliando los espacios que hacen falta con estos códigos de construcción nuevos, las exigencias. Aquí tenemos un visual del edificio, de la estructura que va a ser el edificio de diálisis. Si se fijan en la parte de arriba van a tener un área de entrada y salida de servicio. En la parte derecha del slide van a tener el área de entrada y salida de las ambulancias y todas las divisiones que conllevan esa área. Tenemos aquí una imagen de este nuevo concepto del área de diálisis, que va a tener su propio drop-off de las diferentes áreas, que no lo tiene actualmente el hospital, no lo tenía actualmente. Que anteriormente lo que tenía solamente un área de recogido y de pacientes. Aquí tenemos también otra imagen de cómo va a quedar el área de diálisis, el drop-off. En este otro slide tenemos el área y entrada de las ambulancias que queda a mano izquierda. El departamento de emergencia está en una parte del centro de la estructura, centro de imágenes y el laboratorio que está a mano derecha de color azul. Este es otro de los drop-off del otro edificio. Tenemos aquí el área de pediatría, de espera, de pediatría. Y este es el área de observación que está hablando el gobernador, que vamos a tener 14 camas. Tenemos aquí el cuarto de observación con subcortinas para la privacidad de estos pacientes. Este es el área de farmacia, donde va a estar el área de infusión, quimioterapia y dental y farmacia. Tenemos las clínicas externas. Este es el edificio de las clínicas externas. Y este básicamente es el frente del hospital, las imágenes del nuevo concepto de las clínicas externas de esa área. Tenemos más imágenes de este nuevo concepto, ¿verdad?, con sus jardines, de cómo quedaría. Esta es el área de cirugía menor, entrada secundaria de vehículos, que actualmente solamente tiene una entrada y salida del hospital. Esta es la entrada secundaria en el nuevo hospital. Y básicamente estos son imágenes, ¿verdad?, del concepto que vamos a estar realizando allí. Y vamos a tener ahora en el próximo slide un video de cómo básicamente, visualmente, estaría, sería el hospital. Y tenemos el helicóptero aterrizando en el helicóptero en el techo. El área de diálisis. Muchas gracias. Comisionada. Muchas gracias, gobernador. Yo creo que hoy es un día, debe ser un día de celebración para los viequenses. Cuando los huracanes Irma y María impactaron el hospital de Vieques, ciertamente se recrudeció la realidad de muchos viequenses, tenían que salir a Fajardo, a Ceiba, a la Isla Grande, a buscar sus servicios médicos. Servicios médicos que vienen estando de manera deficiente desde hace muchas décadas y que solamente se acrecentaron con el huracán. El que ahora el gobernador haya puesto en función una asignación federal debe ser motivo de gran alegría. Y les voy a explicar por qué. Conseguir este dinero no fue nada fácil. Fueron muchas las decenas de viajes de traer congresistas aquí para convencerlos de la urgencia de este centro de salud. Y tengo que agradecerle también a la administración de FEMA, que en una y otra administración, aunque al principio hubo muchísimos tropiezos para que se pudieran asignar los recursos, tengo que decir que posterior hubo muchas reuniones que permitieron el que el gobierno federal asignara más de 46 millones de dólares para un proyecto de esta magnitud. Agradezco a su director Vaquero que en este momento está aquí y que luego de que esta asignación, que no se hizo ahora, se hizo hace más de un año atrás, lamentablemente no se pudo ejecutar porque estos son fondos que se asignan para que el municipio de Vieques, quien es el que maneja el centro de salud, pudiera ponerlo en ejecución. El pasado presidente de la Cámara y portavoz y representante de ese distrito, Johnny Méndez y esta servidora, nos reunimos en decenas de ocasiones con el entonces alcalde, con los funcionarios de FEMA y tengo que decir que incluimos en aquel momento a AFI para que nos ayudara y que el gobierno estatal, ante la insuficiencia económica que tenía el municipio para poder poner en ejecución unos modelos conceptuales, la construcción de un proyecto de esta magnitud, pudiera el gobierno ayudar en este esfuerzo. Lamentablemente, por las razones que sean, no se dio a cabo. Y tengo que agradecerle al gobernador que asumió el liderato de poner esto a trabajar a través de la agencia de AFI, no sin la ayuda y la presión de nuestro alcalde de Vieques, Junito Corsino, que está aquí con nosotros, que créanme que desde que llegó el día uno, ¿dónde está mi centro de salud? Necesitamos urgencia con esto. El municipio no tiene los recursos para hacer una subasta, no tiene los recursos para comenzar un proceso de demolición, no tiene los recursos para hacer una construcción de esta magnitud. Y ahí el gobierno de Puerto Rico, hoy liderado por nuestro gobernador Pedro Pérez Luis, pone las agencias estatales, el CORT3, y felicito también al ingeniero Lavoie, porque todo esto es un rompercabezas que necesita muchos permisos, mucha colaboración y que podamos hoy ver el que tengamos ya por primera vez plano de lo que debe ser el proyecto propuesto, le debe dar paz y esperanza a todos los viequenses, pero más que eso. Una de las cosas que solamente los que hemos visitado en la actual estructura nos vamos a dar cuenta, es que se triplica y cuatruplica el espacio para atender a los pacientes allí. No estamos hablando de seis camas y una sala de observación totalmente distinta a la que está actualmente, sino también de unas facilidades nuevas que demuelen la estructura existente, que tenía asbestos y muchísimas otras cosas, y que hubiera costado más tiempo, más dinero, en construir sobre lo que está allí. El que esta nueva clínica incluya una cámara hiperbárica, yo creo que debe ser un motivo también de satisfacción, ya que no tenemos muchas cámaras hiperbáricas en Puerto Rico, aún cuando somos una isla y se practica el deporte del buceo, no solamente en Vieques, en Culebra y en el área este de Puerto Rico. Eso es un gran logro que no estuvo en ningún proyecto federal y que ciertamente se ha incluido como parte de la gestión del gobernador y las peticiones que ha hecho el alcalde de Vieques, el representante, los senadores del distrito. Pero también el que se incluye y se amplíe en casi el doble el área de imágenes, rayos X, laboratorio, que muchas veces son las áreas que los viequeses tienen que salir para tener sus referidos básicos, para entonces poder atenderse con un médico, los vamos a tener allí. Que volvamos a tener una sala de parto en Vieques, para que los viequenses nazcan nuevamente en Vieques, debe ser motivo de mucha celebración para nuestros amigos viequenses. Así que para mí difícil fue conseguir el dinero, pero más difícil es ver que el dinero está hacía más de un año allí y que no se hubiera llevado a feliz término. Y que tengamos un alcalde con visión que asumió y dijo, miren, el municipio no puede humanamente trabajar con esto. Y que el gobernador haya dicho, nosotros vamos a incluir nuestra gestión a través de AFI, el CORT-3 y que FEMA haya autorizado esta cantidad de fondos, es el mejor ejemplo del trabajo que se puede hacer con fondos federales y fondos estatales. Porque el gobierno federal no va a pagar posteriormente que la sala esté construida los servicios que se dan allí. Esa es una función que le compete al gobierno de Puerto Rico y que el gobernador, obviamente como parte del plan, y una vez construido la sala, tendrá que trabajar junto al Departamento de Salud y a la Asamblea Legislativa en la asignación de los recursos para el sostenimiento de la estructura. Hoy, por fin, podemos hablar de una clínica de salud para Vieques, donde tenemos los fondos asignados, hay planos propuestos, y tenemos por primera vez un esquema de tiempo de cuándo va a ser la demolición, cuándo se aprueba una primera fase. Y tengo que felicitar aquí a los que diseñaron el proyecto y a las agencias que lo aprobaron, porque lo más que me gusta es que es por fases, que no tenemos que esperar dos años de la construcción o tres años de la construcción de una estructura para que ya los viequenses puedan empezar a recibir el beneficio de un centro de diálisis de manera prioritaria en la primera fase, no en la última, en la primera fase, y que el resto de las unidades se puedan estar utilizando según se vayan construyendo. Esto es darle vida a una estructura de salud sin tener que esperar a que esté totalmente construida. Agradezco al gobernador por esta iniciativa, agradezco al alcalde de Vieques, Junito Corchino, por su diligencia y disposición a no estar pensando en lauros personales de construcción, sino que los viequenses reciban una estructura de una clínica de salud en un trabajo en conjunto con el gobierno de Puerto Rico, y ciertamente representante del distrito que ha estado cayéndome encima para estos fondos desde el día uno, Johnny Méndez, y ciertamente a FEMA, alcohol 3 a AFI, por asumir. Usted no es la primera vez que construyen una unidad de salud, así que eso significa que gente que sabe bregar con esto, está haciendo el trabajo. Gracias, gobernador, por su liderato y por permitir que los viequenses, por fin, luego de muchos años, tengan su propia clínica de salud. Buenas tardes a todos, súper contentos. Después de cuatro años, ¿verdad?, del paso de la Camarilla, vemos ya la luz al final del túnel. Muchas reuniones desde el día 11 de enero, ¿verdad?, que mi administración comenzó, pero se ven, ya se ven y están dando frutos, como podemos ver ahí. Todo esto, ¿verdad?, se los quiero agradecer al gobernador, muy agradecido, nuestra comisionada, nuestra senadora Maricita, Johnny Méndez, Eduardo, todos los que colaboraron, ¿verdad?, Coltres, Fema, que nos unimos todos, ¿verdad?, con un solo fin, sacar este hospital lo antes posible. El gobernador lo puso en su prioridad, de verdad, en su proyecto prioritario y para mí, ¿verdad?, ha sido un orgullo, de verdad, y un placer y súper emocionado que ya pronto nuestros viequenses van a tener el hospital que se merecen. Así que muchas gracias a todos. Primero que todo, quiero agradecerle a Dios por esta oportunidad de dar una excelente noticia al pueblo viequense. Más cuando, después de cerca de cuatro años, las peleas internas, las luchas, los protagonismos, quizás, de algunas personas, querían que se les entregara el dinero para la realización de este proyecto sin reconocer que no tenían la capacidad económica para ponerlo en función. Y esas fueron de las muchas reuniones que tuvimos con la comisionada residente y los funcionarios en aquel momento. Pero qué bueno que una persona que dijo que iba a poner la acción donde puso su palabra, lo está haciendo en el día de hoy. Señor gobernador, gracias. Gracias porque le ha dado seguimiento a la gestión que hizo la comisionada residente, a la gestión que hicimos nosotros el pasado cuatrenio desde la presidencia de la Cámara, de conseguir ese millón de dólares que es el start-up para la realización de todo este proyecto. Y al alcalde de Vieques que no pensó en el protagonismo y pensó más en la salud y en la vida de los viequenses. pensó en proveerles de manera inmediata una facilidad adecuada de salud que no solamente va a servir a los viequenses, servirá a los culebrenses, servirá a nuestros hermanos de las Islas Vírgenes vecinas y permitirá que podamos, como bien dijo el señor gobernador, que se pueda comenzar hasta un turismo médico en esa facilidad. Pero más que todo, cuando comencé en la Cámara de Representantes ya para el 2005, inmediatamente iniciamos un proceso para asignarle fondos al municipio de Vieques para la construcción de un centro de diálisis. Qué bueno que se mantiene el centro de diálisis, pero más alegría me da que se va a proveer de una Cámara Hiperbárica que tan necesaria es para los pescadores de toda esa área para que no tengan que venir hasta el centro médico, sino que de manera inmediata se le pueda proveer ese servicio en el lugar. Y más contento me siento que se les va a dar quimioterapia a los pacientes viequenses que sufren de cáncer en su propia isla, que no tienen que venir hasta la isla grande para recibir ese servicio. Hay que vivir en Vieques y en Culebra para conocer la necesidad. Hay que ser senadora y representante para recibir una llamada en la madrugada durante el día de un viequense que se ha quedado varado en la isla grande o de un viequense o una culebrense que tiene necesidad de transportarse de emergencia hacia la isla grande. Y qué bueno que el gobernador, la comisionada residente, el alcalde han visto esa necesidad y no lo dejaron para el año que viene, lo iniciaron este año. Lo iniciaron desde enero y hoy estamos viendo el resultado de ese esfuerzo, de ese trabajo convertido en realidad. Y no solamente atendiendo eso, sino también atendiendo el problema de la transportación marítima. Comenzamos rápido para que los viequenses y los culebrenses tengan soluciones y luz al final del túnel como dijo el alcalde de Vieques. Gracias, gobernador, gracias, comisionada residente y alcalde, de verdad que usted ha sido un campeón en llevar esta lucha para lograr este propósito y esta gran noticia para su pueblo hoy. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Un día de buenas noticias, un día alegre para mí como senadora. Yo llevo, ¿verdad? Soy de las últimas que llegó en este proyecto, pero desde el día uno escuché el compromiso tanto de la comisionada residente como de nuestro gobernador Pedro Pierre Luisi, de nuestro representante Johnny Méndez y sobre todo de nuestro alcalde Junito Corsino que tiene un deseo grande de trabajar por la gente de Vieques. Así que es un día de alegría, es un día donde los viequenses tienen que sentirse felices porque la situación geográfica de Vieques, como bien dijo el representante, hay que vivirla para poderla entender. Es muy fácil desde acá decir, ¿verdad? Que pues no es necesario o hacer juicio sobre eso, pero cuando somos representantes o senadores en este caso que vemos la necesidad cuando necesitan recibir un servicio médico y muchos de ellos no llegan a su cita a tiempo, no llegan a tiempo a la lancha, definitivamente era necesario este hospital y esta clínica médica en el área de Vieques. Así que gracias comisionada por este gran trabajo que ha hecho de poder hacerle justicia a nuestra gente de Vieques. Gracias gobernador porque sé que desde el día uno cuando estuvimos ahí en la toma de posesión dijo que íbamos a trabajar con esto y estamos trabajando con esto gracias al alcalde que sin duda alguno desde que empieza por la mañana comienza a llamar para decir todo lo que hay que hacer y lo mucho que hay que trabajar por su gente de Vieques y gracias a todas las agencias involucradas en este tema y que hoy podamos tener fechas exactas para poder comenzar este sueño que era la clínica médica de Vieques. Muchas gracias. Ahora procedemos a contestar sus preguntas. Bien, vamos a comenzar con una ronda de preguntas solo del tema y entonces luego hacemos otra ronda de preguntas de otro tema. Vamos a comenzar con el vocero. Sí, tengo preguntas de otro tema pero está bien. Quería saber que me aclararan el costo final que va a tener este desarrollo y de dónde van a salir los fondos. El costo estimado en esta etapa que es una etapa preliminar es de alrededor de 56 millones de dólares pero anticipamos que el costo final debe ser menor a esa cuantía. ¿De dónde provienen los fondos? Como dije, el Congreso autorizó que se invierta en este proyecto hasta alrededor de 46 millones de dólares y el restante pues eso va a provenir de fondos estatales. El otro asunto es que obviamente los viequenses llevan mucho tiempo esperando por este hospital y han escuchado múltiples promesas y han visto distintos despliegues de lo que debe pasar en Vieques con muchos temas y después pues no pasa nada se hace todo salir agua. Así que quería saber ¿qué compromiso hay de que esto se va realmente a convertir en algo? Bueno, no habían visto algo como lo que acaba de ocurrir. aquí se contrató a una firma de gran renombre yo básicamente asigné unos fondos para asistir al municipio en ese propósito activamos al Coltres en primer lugar. Coltres recomendó que AFI entrara como consultor del municipio y se contrata la firma de CSA y lo que ustedes ven aquí es el diseño conceptual de este proyecto que va a ser la base para el proceso de licitación que se va a dar en su momento para lo que se llama Design Build o sea para contratar la firma que entonces va a diseñar los planos de construcción de forma final y construir la obra. Ahora ya tenemos por decir la zapata para todo este proyecto está debidamente planificado y estamos hasta dando el tiempo estableciendo cuándo es que el pueblo viequense va a ver realidad esta nueva facilidad. Va a ser por fases como se dijo desde desde el último trimestre del año 2021 perdón 22 durante el primer trimestre del 2022 se va a completar la demolición y ya se van a tener los planos el terreno preparado y todos los permisos entonces la construcción comienza en el segundo trimestre del 2022 ya para la final de este próximo año es decir del 2022 vamos a tener el centro de diálisis y los todos los cuartos de máquina que le dan apoyo a toda la facilidad van a estar listos a final del 2022 la fase 2 que esa ya incluye la sala de emergencias urgencias centro de imágenes farmacia y laboratorio esa va a estar lista para el último trimestre del 2023 y el proyecto completo que ya incluirá la fase 3 que son la clínica ambulatoria y las áreas de administración y demás esa va a ser para mediados del 2024 o sea que aquí esto está ese es el compromiso es realizable no anticipamos mayores obstáculos porque tenemos los fondos y sabemos lo que hay que hacer se descartó la facilidad actual explicamos por qué eso se hizo concienzudamente exacto y aquí el alcalde es el que ha establecido los requerimientos los requisitos se ha consultado el secretario de salud y su equipo en todo momento se consultó a FEMA también se ha estado consultando y manteniendo a FEMA informada o sea esto es un trabajo realmente en equipo aquí lo que hemos hecho yo diría todos pero el alcalde con su determinación y entonces el gobierno pues por fin actuando de forma organizada para que esto se haga realidad el gobierno estatal continuamos con Metro saludo gobernador me gustaría que aclarara cuando se va a estar llevando a cabo la subasta para el diseño y construcción la subasta y me corrige Eduardo Rivera yo entiendo que la la subasta el proceso de subasta para la construcción porque para la demolición es ahora ya mismo en cuestión de un mes un mes y medio en dos o tres meses sale la subasta para el proceso de demolición para demolición entonces cuando esté culminando el proceso de demolición ahí es que sale la subasta para el diseño y construcción correcto aunque bueno el diseño ocurre mientras la demolición se está dando o sea que en verdad en realidad el proceso de subasta para el diseño y demolición debe ser a principios del año que viene mientras la demolición se está ocurriendo no la demolición se va a estar haciendo durante este año antes de que finalice el año comienza la demolición comienza antes del final de este año pero el proceso de subasta para diseño y construcción debe estar ocurriendo en el primer trimestre ahí estamos y debe y debe comenzar la construcción como tal ya para para mediados del año que viene a más tardar o sea segundo trimestre del año que viene entonces la diferencia respecto a los 46 millones que pone el gobierno federal y lo que sea que termine costando el proyecto a finales del día lo va a poner todo el gobierno estatal por el momento fondos estatales hay un pareo se requiere un pareo de alrededor de 10% en esta obra pero de necesitar identificar fondos adicionales no veo obstáculo para hacerlo el hospital el hospital va a estar prohibiendo unos servicios que anteriormente no proveía según han mencionado yo de memoria voy a comenzar la lista pero el alcalde se lo conoce al dedillo o sea por ejemplo vamos a tener sala de parto lo dijo elocuentemente la comisionada residente vamos a tener pero cuáles son las nuevas todas estas pero es que la lista es larguísima imagínese pero yo dije sala de parto el doble de capacidad en servicios de diálisis cámara hiperbárica vamos a tener los servicios de quimioterapia allí mismo o sea por mencionar las áreas más impactantes pero la lista es larga oficina de vacunación trabajador social psiquiatría bueno seguimos quimioterapia ya la mencioné vamos a tener entre otras cosas bueno la lista servicios a los veteranos la lista es larguísima porque tiene porque tiene una clínica ambulatoria para clínicas externas y se consultó al secretario de salud en todo momento porque como bien dijera la comisionada era importante saber que el gobierno central es decir del departamento de salud va a asumir el costo operacional de esta facilidad en gran medida o sea el gobierno municipal no va a tener que aportar para la operación anual regular nunca ha aportado no vislumbro que tendrá que hacerlo en el futuro se va a contratar un administrador para si entiendo que es correcto si eso es así continuamos con preguntas del tema informe 79 gobernador se habla entonces de la demolición a finales de este año no obstante quisiera saber si la clínica va a tener funciones en Vieques específicamente o donde los ciudadanos de las islas municipios van a estar recibiendo Actualmente hay un CDT vamos a llamarle temporero operando en Vieques que tiene una sala de emergencia puede observar y atender alrededor de tres pacientes a la vez hay también una facilidad temporera para diálisis si mal no recuerdo son solamente tres tres a la vez ¿verdad? y rayos X y laboratorio eso es lo que hay actualmente eso va a continuar aquí lo que pasa es que como esto va por fase y ya para final del año que viene tenemos el centro de diálisis nuevo pues ya empiezan a mejorar los servicios en Vieques entonces para final del 2022 ya tenemos la sala de emergencia nueva y así será hasta que se haga ya totalmente realidad Jesús Dávila Sí, buenas tardes Buenas tardes Tengo dos preguntas Sí Si nos puede dar una idea general de cuántos médicos de las distintas porque es que siguen mencionando servicios y servicios y yo me pregunto ¿cuántos médicos hacen falta para operar? Yo voy a adelantar algo que no existe ya una comisión para el desarrollo sostenible de Vieques y en el seno de esa comisión hemos estado discutiendo y yo lo voy a hacer realidad yo me voy a ocupar de que se haga realidad que es necesario en Vieques construir una facilidad de vivienda para hospedar al personal médico personal policiaco y personal educativo que Vieques necesita el alcalde está identificando terrenos y yo me voy a ocupar de asignar fondos del programa CDBG DR o si no CDBG MIT para que se pueda construir esa facilidad y luego pues por ejemplo el municipio la pudiera operar pero va a ser mucho más atractivo para personal que vive reside en la isla en la isla grande ir a trabajar a la isla nena que es el problema recurrente que enfrenta la isla nena en todas las áreas y tú abordaste ahora el área médica si tenemos unas facilidades adecuadas donde puedan hospedarse mientras están allá eso se va a hacer realidad y eso se puede hacer realidad mientras esta facilidad también se está construyendo cosa que para cuando necesitemos todo el personal que tú mencionas ya tengamos donde albergarlo pero que aquí hay representación del departamento de salud adelante vengan acá para que ellos indiquen porque esto se consultó a salud en todo momento por lo menos den un estimado del personal médico que se va a necesitar si saludo licenciado Víctor Díaz este hospital va a estar operando con médicos emergenciólogos pediatras medicina primaria de familia pero aparte de esto estamos creando lo que serían las clínicas externas en donde estarían visitando médicos especialistas y subespecialistas estas especialidades las vamos a sacar de acuerdo a la prevalencia de las condiciones que preexisten en Vieques como son condiciones pulmonales cardiovasculares entre otras así que vamos a tener una gama amplia de especialistas que van a estar visitando este centro otra pregunta un poco excuso a la comisionada residente que ella está va camino ahora a un foro de la asociación de industriales un poco siguiendo la ruta que me ha ayudado mucho a entender mejor el proyecto han mencionado varias veces y usted mismo lo mencionó la posibilidad de que además de los servicios muy necesarios para las personas que viven en Vieques este hospital ayude a promover el turismo médico si nos puede dar un poquito más bueno algo que no mencionamos es que la facilidad también está diseñada con miras a atender a turistas que están visitando Vieques para comenzar o sea el turista que visita Vieques va a tener acceso a esta facilidad o sea que aparte de eso pues si entendemos que por ejemplo los culebrenses van a poder llegar a Vieques para algunos de sus servicios como puede ser diálisis por ejemplo o el mismo servicio de quimioterapia así que lo doy como ejemplos de igual manera la sala de partos o sea eso va a estar disponible para los culebrenses y en el caso de Islas Vírgenes que la mencionó el representante Johnny Méndez es que visitan pues a mí me consta que por ejemplo de la isla de Santa Cruz regularmente viajan a Vieques y visitan a Vieques y esta facilidad estaría disponible para ellos y ellas sí adelante ahora mismo a base de la ley de turismo médico hay dos facilidades hospitalarias en el municipio de Fajardo que están ofreciendo turismo médico para las islas Vírgenes británicas y americanas y tienen interés en algún momento ya han estado en conversaciones quizás hasta entrar en convenios para la administración de la facilidad de Vieques y obviamente sería un puente que se estaría utilizando para que sea el punto intermedio para evaluación y otro tipo de servicios menores para luego poder moverse hacia la isla grande para recibir ese servicio final continuamos Noticentro Gobernador este plan de lograr de lograrse para la fecha que estamos estimando suena fenomenal pero le pregunto ¿qué tipo de esfuerzos se van a estar trabajando en lo que puede este plan llegar a ser una realidad porque en estos momentos pues estamos en medio de una pandemia aunque el municipio ya tiene su respectiva vacunaciones y demás sin embargo en temas de salud fuera de la pandemia continúan sin este tipo de recursos ¿qué esfuerzos y algunos se van a estar trabajando para estos ciudadanos en lo que podemos entonces llegar a este tipo de plan? Le hemos estado dando atención sin precedentes a Vieques y el alcalde puede dar fe o sea estamos haciendo de tripas corazones estamos respondiendo cuando hubo la crisis con el servicio de las lanchas la transportación inmediatamente actuamos y en cuestión de dos semanas ya estaba básicamente resuelta la situación lo mismo ocurrió ahora con las tormentas que nos impactaron ahí estaba el gobierno central apoyando a Vieques apoyando a Culebra y lo vamos a seguir haciendo en el área de asfalto por ejemplo para las carreteras me consta que el departamento de transportación ha estado allí con equipos asfaltando y le digo le pido al alcalde que abunde y tenemos una facilidad médica allí es temporera pero se están dando los servicios que se pueden dar al momento el alcalde puede abundar la instrucción es clara atender al pueblo viequense también han ido muchas clínicas muchos médicos verdad a ayudar a nuestra ciudad estamos trabajando también con lo que es un contrato un convenio con telemedicina también verdad para que especialistas de Irla Grande como decimos nosotros puedan atender pacientes allí en Vieques centro de periodismo investigativo hola saludos mi pregunta es por qué AFIS estaba planteando si reconstruir o reparar la estructura que existe en Vieques si desde febrero de 2019 ya un panel de expertos independientes y FEMA habían certificado que esa estructura era inservible que no se podía reparar incluso que no se podía entrar allí porque estaba contaminado o sea por qué se estuvo revaluando una decisión que se había tomado hace más de dos años en realidad entiendo que no fue una decisión pero sí en aquel momento hubo esa recomendación lo que pasa es que había diversidad de opiniones en la misma comunidad viequense y el alcalde lo puede confirmar habían algunos si no muchos que entendían por qué demoler esta facilidad si los daños no fueron tan severos yo mismo estuve en la facilidad hace un par de meses atrás que visité a Vieques y me recuerdo que yo también que no soy ingeniero de profesión dije pero bueno y esto no se puede mejorar arreglar o sea que fueron muchos los que dijeron no será más costo efectivo arreglar la que está o expandirla y la conclusión por los peritos en la materia es que sale más barato es más rápido y es más seguro que fue el punto que tú traes el básicamente demolerla y tener una nueva facilidad que cumpla con el código actual y esa fue la decisión pero no ese fue parte del proceso porque ellos ya como ven han diseñado todo esto con el apoyo del departamento de salud todo ya tenemos aquí básicamente cuando esto salga licitación es una licitación que va a entrar va a decir a lujo de detalle que es lo que hay que construir allí cuando se pidan licitaciones aquí tenemos ya el mejor el mejor plan de trabajo y eso es lo que lo que hemos hecho y mi otra pregunta es cómo se resolvió si se resolvió la advertencia que hizo FEMA al corte de que no le daría la dispensa al municipio de Vieques para que AFI actuara como project manager del hospital sin haber pasado por un proceso de competencia cómo se resolvió eso y qué garantías existen en este momento de que ese dinero se va a reembolsar a AFI y al municipio de Vieques entiendo que se resolvió porque es que fue mala comunicación porque realmente aquí lo que hizo el gobierno a solicitud del propio alcalde fue destinar un millón de dólares de dinero estatal no federal ok para precisamente que tanto Cortrés como AFI asistiendo otra vez al municipio porque siempre ha sido el municipio el que está a cargo se contrataran consultores y se y se planificara la obra o sea que eso no es un issue pero si Vaquero piensa diferente entiendo o Manuel no es una eso es correcto lo que acabo de decir o sea que no si yo no entiendo tú estás tramitando ok ok buenas tardes a todas y a todos José Vaquero de FEMA en ese sentido la contestación a la carta de Cortrés nosotros FEMA lo único que requiere de todos los gobiernos es que sigan sus procesos normales de licitación cuando es necesaria y de no licitar cuando no lo es que recuerde que FEMA funciona por reembolso el momento donde Cortrés someta toda la documentación para el reembolso es el momento donde nos vamos a sentar entonces y hacer la determinación final pero siempre Cortrés está muy consciente de que mientras ellos sigan los procesos estatales ese es el requerimiento de FEMA que se sigan los procesos estatales y dos aclaraciones adicionales acabo de confirmar es que nosotros no vamos a solicitar el reembolso por los gastos ya incurridos para asistir al municipio de Vieques en esta etapa del proyecto y la cantidad exacta al momento es 1.5 millones de dólares para empezar segundo también fue incorrecta la información cuando se dijo que no hubo un proceso competitivo porque lo hubo o sea AFI llevó a cabo un proceso competitivo y la entidad agraciada luego del proceso competitivo para llevar a cabo este diseño fue CSA si en esa no conlleva costo para el municipio no se va a solicitar reembolso por esa gestión es meramente de apoyo porque aquí lo que se dijo y es bueno que yo lo diga que es que esto pisaba y no arrancaba porque el problema era que pues había exceso de protagonismo el municipio no tenía los recursos pero entonces no pedía ayuda o no le querían dar ayuda aquí lo que dijimos no vamos a dejar el protagonismo a un lado olvídense de los reembolsos de FEMA vamos a echar esto a andar y lo echamos a andar y ahora esto está debidamente encaminado cuando si se van a estar solicitando reembolsos es cuando se licite la demolición y comiencen los gastos de demolición ahí estaremos solicitando reembolso de FEMA pero el gobierno va a estar adelantando los fondos con la liquidez que tiene el gobierno y cuando comience el proceso de construcción ahí pues también estaremos solicitando reembolsos pero el gobierno de Puerto Rico como es reembolso pues tendremos que utilizar nuestra propia liquidez para ir asumiendo los costos vamos a ayudar a Vieques o sea nosotros nos vamos a ocupar de apoyar a Vieques para que esto se haga realidad comenzamos la ronda de preguntas de otros temas con tu noticia saludo gobernador tengo tres preguntitas que todas son relacionadas con el COVID la primera es con relación a que los números continúan subiendo y hay una preocupación por parte del presidente de la asociación de hospitales que aunque reconoce el esfuerzo de continuar con lo que es la vacunación está tal vez pidiendo a ver si usted toma alguna otra medida para poder aplanar la curva porque aunque hay camas disponibles hay una preocupación con la escasez de personal y sé que usted acaba de emitir unos incentivos vamos una a una vamos una a una tienes tres te damos tres pero vamos una a una en cuanto a eso la tasa de positividad está estable hace ya prácticamente casi tres semanas desde principio de mes la curva se aplano y esperamos que comience a bajar esa tasa de positividad en las próximas en algún momento en las próximas semanas los hospitales usualmente reflejan lo que ocurre con la tasa de positividad o sea que al estar ya prácticamente tres semanas con esa curva aplanada lo que esperamos es que se estabilice en su momento el número de hospitalizaciones de todas maneras aquí estamos continuamos tomando todas las medidas que tenemos que tomar hoy ampliamos los sectores que van a estar sus sectores de nuestra economía que van a estar sujetos a medidas que promueven la vacunación masiva hoy incluimos entre otros gimnasios salones de belleza barbería salones de estética casinos para no solo requerir que el personal esté vacunado y si no con prueba negativa de COVID para poder laborar sino también para que los que visitan esos establecimientos comerciales también estén o vacunados o con prueba negativa de COVID estamos cerrando el cerco seguimos cerrando el cerco y por otro lado incluimos a los supermercados los colmados las tiendas WIC y los centros de cuido de niños en la exigencia de que el personal esté vacunado y si no con prueba de COVID negativo o sea que seguimos ampliando eso es por un lado los hospitales los hospitales realmente la ocupación de hospitales está alrededor de 63% no es un número muy alto eso está bajo control pero exactamente como están indicando que tienen dificultad reclutando personal pues pusimos los fondos donde está la necesidad hoy le estamos proveyendo los hospitales incentivos primero para los el personal que tienen y segundo para que recluten nuevo personal y estamos hablando de 2 mil dólares por cada empleado de hospital que no gane más de 40 mil dólares si es un empleado que está en el hospital pues esa es la cantidad si es de nuevo reclutamiento se le paga 500 dólares al comenzar a laborar y 1500 dólares cuando ya lleve 90 días laborando y lo hacemos y esto todo en coordinación con los propios hospitales así que vamos a seguir y seguimos monitoreando todas las estadísticas y yo siempre me reservo el derecho de tomar medidas adicionales y lo hago hoy mismo otra vez esa vacunación obligatoria del sector privado es bajo una nueva orden ejecutiva entonces cuando entraría en vigor si es así entra en vigor el lunes 30 de agosto como de aquí a unos 10 días y nuevamente es para que todos se den cuenta que la vacunación es la solución tenemos buenas noticias vienen las terceras dosis ya comenzaron se están empezando a administrar a las personas que tienen su sistema inmunocompetido que tienen condiciones médicas particulares pero la expectativa es que en los próximos meses eso vaya aplicándole a toda la población probablemente comencemos con primeros respondedores y seguiremos pero esa tercera dosis es excelente para combatir también la variante delta y cualquier otra variante que llega tengo que decir que también se anticipa que a mediados de septiembre ya los niños de 5 a 12 años hasta 12 años se van también a poder vacunar y si eso ocurre nuevamente el porcentaje de la población que va a estar vacunada va a ser mucho mucho mayor la última cifra que yo vi en estos días estábamos ya a nivel de 61.5% de toda la población totalmente vacunada o sea que vamos camino a llegar a ese 70% que siempre quisimos alcanzar con estas medidas más lo que viene fácilmente en algún momento en los próximos meses Foro Noticioso Buenas tardes gobernador le pregunto los comisionados electorales informaron que no hubo consenso con los candidatos que usted envió mi pregunta es si ahora el paso es enviarlo a la legislatura con los mismos candidatos usted cambia a los candidatos bueno es que por eso tengo reserva en reaccionar a tu pregunta me consta que no hubo consenso en cuanto a los primeros dos candidatos que sometieron yo autoricé que se sometieran dos candidatos adicionales un candidato y una candidata si es que no surgió consenso en cuanto a los cuatro yo creo que ya llegó entonces el momento de someter candidatos a la asamblea legislativa pero pudiera ser que estemos o sea que la comunicación esté cruzada pudiera ser que todavía estén considerando los últimos dos candidatos y candidatas que sometí y no quisiera adelantarme si no si no se llega a un consenso en un tiempo razonable si el próximo paso sería someter nombres a la asamblea legislativa y yo voy a estar presto a hacerlo pueden ser los mismos u otros es los que yo entienda que mejor cualificados están gobernador dándole seguimiento a esa pregunta es que precisamente nos llegó el comunicado y efectivamente no hubo consenso entonces lo que indica en cuanto a todos los candidatos sometidos la comisionada electoral del pnp en un comunicado lo que indica es que entonces el próximo paso va a ser que usted tenga que someter los nombramientos ante el cuerpo legislativo y hay unos 15 días para poderlos evaluar así será o sea que yo lo estaré haciendo en el futuro inmediato y entonces la asamblea legislativa tendrá 15 días de no pues confirmarlos entonces le corresponderá en su momento al tribunal supremo designarlo en todo momento yo puedo o someter los mismos candidatos u otros candidatos yo voy a tener la opción tanto ante la asamblea legislativa como el tribunal supremo de someter recomendaciones las noticias quería preguntar sobre si tiene algún dato sobre las órdenes ejecutivas de vacunación si existe una relación entre las órdenes ejecutivas y están viendo un aumento efectivamente de la vacunación es difícil por no decir imposible atarlo el aumento la vacunación está aumentando o sea si cada vez estamos vacunando más personas se está viendo en la información que nos llega pero es muy difícil tú decir pues mira tiene que ver por ejemplo aquí hemos tomado ya tantas medidas primero fueron los servidores públicos después los que trabajan en hoteles restaurantes barras ahora lo estamos ampliando bueno incluimos también cines teatros centros de actividades o convenciones ahora lo estamos expandiendo la lista que di anteriormente o sea que seguimos cerrando el cerco anteriormente también habíamos pedido que todos los maestros los estudiantes tanto a nivel pre universitario como universitario estén vacunados o con pruebas negativas o sea que estamos cubriendo el terreno esto va a seguir aumentando y esa es la mejor protección que puede tener el pueblo pero mientras tanto la mascarilla es crucial porque el usar mascarilla es tan higiénico que ni catarro le da a la gente si la usa o sea y que se laven las manos o sea la mascarilla el que se quiere proteger de toda enfermedad la mascarilla es muy buena incluyendo para este virus y cualquier otra infección viral así que que sigan haciendo eso y evitar aglomeraciones sobre todo en lugares cerrados con personas que uno no sabe si están vacunados o no y menos aún que no tengan mascarilla o sea ya esto es sentido común casi casi poco a poco todos nos estamos haciendo expertos los que falta de convencer son los que no se han vacunado que no tengan condiciones médicas o alguna convicción religiosa muy fuerte seguimos con primera hora si gobernador saludos mire quería una expresión sobre usted yo sé que usted presentó hoy su proyecto de salario mínimo pero la legislatura aprobó otro con diferentes términos entonces como se va a lograr pactar un acuerdo entre todos para que no haya dos visiones diferentes bueno esa es la meta la que acabas de indicar en tu pregunta o sea el proceso legislativo no ha culminado por eso es que yo opté por presentar ese ese proyecto que simplemente lo que hace es que implanta por la vía legislativa las recomendaciones del comité multisectorial que me asesoró yo lo que lo que le conviene aquí a puerto rico es que se llegue a una legislación de consenso que en su momento yo reciba algo que yo pueda firmar por el bien del pueblo entonces que yo veo yo veo que ya aquí hay consenso en cuanto que en cuanto a que debe haber un alza en el salario mínimo a partir de enero y que el salario mínimo a partir de enero debe ser 8 8 dólares 50 centavos la hora ya ahí estamos bien ya tenemos eso acordado obviamente hay unas diferencias entre lo que recomendó el comité multisectorial que representa el sector sindical y a los prácticamente todos los sectores económicos en puerto rico y el sector gubernamental las agencias que tienen que ver con desarrollo económico y asuntos laborales ese comité los montos que recomendó de alzas subsiguientes terminan siendo hasta mayores que lo que la legislatura aprobó lo que pasa que en el término de tiempo que la legislatura aprueba no es la legislatura por cierto es la cámara en este momento dado falta que el senado actúe pues son diferentes y lo que hay que hacer es ver bien estudiar el informe de la comisión la comisión habló de unas métricas que son razonables que entiende la comisión multisectorial que se deben tomar en consideración en este proceso así que yo lo que lo que exhorto a los legisladores es vamos a buscar ese punto de encuentro para que no solo se apruebe se firme el proyecto de ley y tengamos el salario mínimo donde merece el pueblo pero otra vez hay que tener mucho cuidado en esto esto no es cuestión de mira yo quiero pagar 9 y tú 10 y 8 eso no es eso no no es prudente aquí lo que no queremos es que el pueblo salga trasquilado que todo el pueblo en general salga trasquilado todos queremos un alza ya la tenemos acordada para enero pero alzas futuras ahí es que estamos diciendo vamos a afinar vamos a afinar y encontrar esa convergencia que cause que no solo se apruebe en la legislatura sino yo lo firmo yo sé que no hay personal aquí del departamento de salud de verdad no vino personal de alto rango pero había una problemática sobre el protocolo en las escuelas en términos de si debe haber seis pies o no y que están surgiendo casos no sé si tiene alguna opinión yo yo lo que veo otra vez es debemos evitar controversias innecesarias aquí todos sabemos que tenemos que tomar todas las medidas prudentes y razonables para proteger no solo los estudiantes sino también al personal docente y no docente que laboren las escuelas y proteger a toda la comunidad lo que ha hecho el departamento de salud a la hora de recomendar de establecer ese protocolo para las escuelas es seguir las guías del CDC que es la entidad de mayor reputación en todos los Estados Unidos en asuntos salubristas y relacionados a pandemia y lo que yo he dicho usando mi sentido común es decir esas guías pueden ser un mínimo en escuelas donde el director escolar puede atender a la matrícula manteniendo una distancia mayor de los tres pies mínimo que dice el CDC que se debe mantener entre los estudiantes pues que lo haga en los comedores escolares la distancia es establecida son seis vi que en la asamblea legislativa el secretario o su representante indicó que no les parece correcto el que se diga tiene que ser por decir 15 estudiantes por maestro una regla estándar o unísona para todo el sistema entienden que debe haber mayor flexibilidad pues ya eso son pueden haber diferencias pero aquí todo el mundo está actuando de buena fe en cuanto a las escuelas vamos a estar vigilantes y si hay cualquier brote se va a atender pudieran haber contagios como lo hay en la sociedad en general pero lo importante es rápidamente determinar la transmisión ocurrió en la propia escuela o fue que ha llegado un estudiante que estaba contagiado si es así pues el estudiante a su casa atenderse inmediatamente pero sería diferente si la transmisión se da en la propia escuela así que yo lo que he visto por regla general es que el sistema privado que abrió antes el sistema de educación privada lo que tuvieron de incidentes fue un par de incidentes en más de 100 escuelas abiertas o sea que no estoy viendo situaciones así que me preocupen significativamente todas se tienen que atender y en el sistema público veremos son cerca de 750 planteles que salieron o sea que puedes tener alguna situación que atender lo importante es actuar rápido ahora me alegro mucho ayer fue un gran día porque ayer fue un gran día porque retomamos esa educación presencial que es tan importante para nuestros estudiantes de escuelas públicas ya en las escuelas privadas se estaba dando en las universidades comenzó a darse este martes en la universidad de Puerto Rico y otras universidades privadas lo han estado dando así que yo me alegro que esa educación presencial se está dando por todo Puerto Rico es importantísimo para el futuro de Puerto Rico WIPR buenas tardes gobernador usted mencionó hace un ratito verá que es lógico evitar las aglomeraciones pero le pregunto si contempla en algún momento si no será lo que usted espera que baje la positividad y los casos de hospitalizaciones que quisiéramos que fuese ya hay restricciones en curso porque por ejemplo para tú tener una actividad en un coliseo o pides la prueba de vacunación con o prueba negativa de COVID o solamente puedes llenarlo a 50% de capacidad lo mismo le aplica a restaurantes barras o sea ya aquí tenemos restricciones impuestas la única manera en que tú puedes utilizar una facilidad a capacidad llenar la capacidad y si todas las personas que están allí están vacunadas o con prueba negativa de COVID esa es la regla que ya está establecida y veremos nosotros seguimos vigilantes pero ya tenemos restricciones ahora mismo son diferentes porque estamos lo que estamos exigiendo mayormente es vacunación porque en la vacunación está la protección ¿y usted cree que el gobierno cuenta con los recursos y el departamento para enforzarlo porque por ejemplo en estos días la epidemióloga Fabiola Cruz también señaló y otras voces ¿verdad? de que pues hay que seguir fiscalizando y en sitios para que la gente no se aglomere es correcto hay que fiscalizar y todos pueden denunciar o sea aquí todos aquí hay responsabilidad ciudadana cualquiera que acude a un restaurante no por señalar al restaurante cualquier facilidad puede ser un cine puede ser una barra puede ser un salón de actividades un salón de concierto un teatro y ve que se está violentando la orden ejecutiva lo puede denunciar y el departamento de salud tiene una división de investigaciones que por cierto yo radique un proyecto para formalizarla eso es uno de los proyectos que presenté a la legislatura ahora que va a tomar cartaz en el asunto san juan daily star saludo gobernador yo tengo una pregunta de seguimiento de parte de la compañera de telemundo y también del wpr cuando sería el momento para activar quizás el botón de pánico y decir es momento de establecer mayores restricciones porque al menos en el caso de jaime plá que habló con the star él mencionó que si las medidas que usted ha establecido para obligar la vacunación contra el covid pues son válidas pero que podrían demorarse en verse sus efectos y ver si están funcionando esas restricciones y señaló que con el ritmo que van el aumento en hospitalizaciones y el aumento en casos se podrían ver en menos nada 600 hospitalizaciones por covid-19 si pero precisamente hoy se anunció una medida y sería bueno que se entreviste al señor plá para ver si está satisfecho con esa medida y piensa que le va a hacer la diferencia pero en este caso él está presentando verdad una preocupación de que se tome una acción más inmediata porque se acaba de tomar una acción inmediata hoy que él desconocía cuando se le entrevistó ayer y la otra pregunta que quisiera hacer porque hay una insistencia en mantener los tres pies de distanciamiento físico dentro de los salones de clase cuando la CDC establece que cuando hay una comunidad con alta transmisión de contagios de covid-19 se supone que se establezca o seis pies de distancia entre los estudiantes especialmente de escuela intermedia y superior o generar unos grupos de coorte en este caso pues asignar estudiantes a tomar clases por unos específicos y otro grupo de estudiantes por otros para minimizar los contagios de covid-19 eso lo dice el CDC si el departamento de salud es la entidad versada para expresarse sobre las guías del CDC yo estoy yo tengo entendido toda la información que tengo que están cumpliendo a cabalidad con esas guías si no están cumpliendo con las guías del CDC pues entonces si pudieran ser revisadas también la cosa es que hago la pregunta porque pues se divulgó por parte del medio jifunseco.com que la misma coalición científica está recomendando que sea obligatorio el distanciamiento físico de seis pies en los salones de clase y que sea obligatorio no una recomendación obligatorio mientras están comiendo los salones de clase ¿a qué quizás se debería esa recomendación si otra vez esa es una pregunta que quien debe contestarla es el personal del departamento de salud porque ellos establecieron el protocolo siguiendo las guías del CDC si en cualquier momento el personal del departamento de salud entiende que hay que revisar las van a revisar yo no quisiera decir eso porque yo entiendo que por regla general se están siguiendo las guías del CDC esa es la información que tengo gobernador yo entiendo cuando usted menciona que la vacunación tiene un propósito de ayudar en la propagación del virus sin embargo usted menciona que ya hay restricciones y que el uso de mascarilla es sentido común a su vez se la ha visto usted mismo en lugares con aglomeraciones de personas sin el uso de mascarilla le pregunto yo a usted a usted no le preocupa que usted por ejemplo la compañera le preguntó sobre la tasa de positividad que usted mencionó que se ha mantenido estable en un 11.7% porque no ha subido del 11% 11.1% entiendo hoy yo verifique bueno los datos del dashboard salían 11.7% podemos verificar esa actualización si me pueden proveer ese dato más adelante sin embargo aunque se ha mantenido en el 11% 11% es relativamente alto le pregunto a usted usted como gobernador como persona y como ciudadano no le preocupa contagiarse de COVID o dar ejemplo a las personas en relación de que los casos están subiendo y quizás no vemos restricciones adicionales fuera de la vacunación tengo que decir lo siguiente yo uso la mascarilla yo la uso ahora mismo no la estoy usando porque estoy aquí en el micrófono y estoy expresándome y quiero que se entienda bien lo que estoy diciendo pero yo uso la mascarilla en áreas cerradas cuando único yo no uso la mascarilla si todas las personas a mi alrededor están todos vacunados y a mi me consta que ese es el caso así que yo me protejo y todo el tiempo desinfectantes alcohol en todo momento cuando hago ejercicio por ejemplo en el exterior o estoy en esa instancia puede ser que yo no la use porque físicamente no puedo utilizarla pero yo utilizo la mascarilla por regla general cuando tú me ves que no la utilizo es que tengo una cámara estoy con un micrófono y en esas circunstancias es que ahí posiblemente no la esté usando pero si usted fija la gente a mi alrededor si no todos prácticamente todos la van a estar utilizando ¿Se preocupa el aumento del caso y que la tasa de positividad tiene un uso lo que veo es que se ha aplanado la curva hace ya alrededor de tres semanas que coincide con el asesoramiento que estoy recibiendo y todo lo que he observado con el impacto de la variante delta en otras jurisdicciones llega un momento en que se aplana la curva y después comienza a bajar eso es lo que se espera que ocurra también por lo que yo he visto con la cuando con la curva la tasa de positividad es que siempre los hospitales reaccionan después si se está aplanando hace una semana lo que se espera es que entonces los hospitales se aplane también y después caiga pero mientras tanto estamos tomando medidas las circunstancias hoy por ejemplo cuando tuvimos una situación similar un repunte la última vez fue en abril la diferencia es que tenemos ahora mismo un millón de personas vacunadas que en abril no estaban vacunadas o sea es toda una situación totalmente diferente por eso es que aquí tomamos medidas constantemente y estamos evaluando y ajustando constantemente no podemos bajar la guardia cada fallecimiento es terrible lo que vemos es que la inmensa mayoría de los fallecimientos y de las hospitalizaciones son personas no vacunadas a los mismos que les estamos llevando el mensaje es lógico pensar que los contagios provienen mayormente de personas no vacunadas así que por eso nos ve tan determinados a enfocarnos en la vacunación vamos con metro y tenemos una última pregunta entonces de primera hora y culminamos si gobernador retomando el tema del salario mínimo no me quedo claro de su respuesta si la presentación de este proyecto de administración significa que usted no está dispuesto a firmar el proyecto que se aprobó en la cámara ese proyecto puede ser enmendado yo no tengo reparo a firmar el proyecto que estaba pendiente en la cámara obviamente si se enmienda para ajustarse en la medida posible a las recomendaciones que hizo el comité multisectorial que representa prácticamente a todos los sectores económicos y sociales de Puerto Rico me parece que sí que son dos alternativas se puede aprobar el proyecto que yo sometí se puede aprobar el otro proyecto pero deberían enmendarse y encontrar ese punto medio que yo estoy proponiendo ahora mismo siente que está demasiado lejos de lo que recomendó el comité no lo voy a categorizar porque yo quiero ser flexible en este proceso pero sí quiero un resultado que haga sentido que yo lo que quiero es que el pueblo en general no salga trasquilado porque lo que queremos son más y mejores empleos queremos a la fuerza trabajadora bien paga a partir de enero ya hay un consenso de que tengamos un alza a 8 dólares 50 centavos la hora de ahí en adelante es que tenemos que actuar con mesura con prudencia escuchando a los expertos hubo un consenso en ese comité multisectorial establece unos montos y dice da unos términos de tiempo me parece que merecen cierta deferencia y cierta consideración y otra cosita se hizo un cálculo de cuántas personas aplica la nueva orden ejecutiva de vacunación por lo menos de empleados de estas industrias que se incluyeron no lo tengo a la mano pudiéramos tratar de suplirlo pero otra vez lo que estamos identificando sectores obviamente son bien asistidos son establecimientos que los asiste asiste a ellos el pueblo en general o sea que yo sé que va a rendir resultados porque pues quien no quiere pues ir a una barbería o un salón de belleza la gran mayoría necesita ir ¿verdad? y de igual manera muchos quieren ir al gimnasio y pues me parece que va a servir de gran motivación primera hora si es que hace como dos días o tres usted no renominó al señor al juez Díaz Reverón ¿verdad? y entonces quería preguntarle ¿cuál es la ¿verdad? cuál es la la insistencia de usted de este nombramiento o qué ve la información que yo tuve al final de la sesión ordinaria de la asamblea legislativa es que tenía los votos y que fue por cuestiones de calendario que no se llevó la la votación al no se hizo la votación él y muchos otros de los que estaban pendientes tenían los votos nosotros estábamos bien pendientes estaba haciendo el punteo en aquel entonces y por alguna razón situación de calendario o no sé otra razón pero no se llevaron a votación así que ¿por qué no? volverlos a renominar si ya estaban la información que teníamos es que contaban con el aval culminamos con el centro de periodismo investigativo gobernador porque el departamento de salud pidió eliminar los datos de escuelas del monitoreo de COVID-19 en Puerto Rico que hace la escuela de medicina de la universidad de Harvard si tiene conocimiento de eso o si alguien de salud pudiera contestar no tengo conocimiento de eso pero podemos averiguar y suplir la contestación culminamos gracias 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 gracias